Bienvenidos a Tenango de las Flores y hoy emprenderemos una nueva aventura aquí, desde este lugar, en Paseos Turísticos Lancha la Sirena. Acompáñenme. En Tenango de las Flores se encuentra una ruta inigualable, que Paseos Turísticos Lancha la Sirena ofrece a los visitantes. Desde el recibimiento amable y atento hasta la seguridad, son elementos que caracterizan a este lugar, donde nos recibió Valentín Hernández. ¿Están listos chicos? Sí capitán, estamos listos. No los escucho. Sí capitán, estamos listos. Después de atravesar la presa admirando los paisajes, llegamos a la Isla de las Muñecas, lugar donde se grabó parte de una película de terror. Al subir las peculiares escaleras que nos llevan al mirador del Bosque de las Leyendas, donde la vista es hermosa y única. Ahí es donde comienzan las historias a cobrar vida con Alfredo Hernández, quien nos fue dando información sobre la zona y contando las leyendas que encierran los místicos caminos. De este lado, también podemos encontrar palapas para convivir con amigos y familiares, disfrutando de alimentos, pero nosotros decidimos continuar, pues queríamos descubrir a los duendes de los que tanto nos habían hablado. Y ahí estaban, con sus características únicas, representando las historias que nos iban contando. Y vaya que eran muy interesantes. En el camino, se encuentran estos duendes amistosos, desde el duende del amor, el sabio, del descanso, hasta el duende de la prosperidad, la abundancia, el guardián, entre otros. Donde podrás pedir tu deseo o revelación de alguna pregunta. Después, llegamos a la cueva de Tizoc. Para escuchar un relato sobre la película más famosa de Tenango de las Flores. ¡Adiós, bebé! Pero aún no termina esta aventura, pues de regreso pudimos hacer una sesión de fotos y continuar por otro camino para seguir con más leyendas hasta regresar a las palapas. Pero ahí no descansamos, aunque aún no queríamos irnos, el recorrido nos abrió el apetito. Así que regresamos en la lancha El Tizoc, para comer en la lonchería La Mojarra Feliz, quien nos ofreció con la mejor atención platillos exquisitos con sus respectivas bebidas. Terminamos super llenos y ahora entendemos el nombre de la lonchería, pues terminamos no tanto como Mojarra, pero sí felices, con muchas ganas de regresar. Te invitamos a conocer este impresionante lugar y consentirte solo o acompañado y no te pierdas próximamente el recorrido completo. ¡Hasta pronto!